Muy buenas a todos, soy Jack y sed bienvenidos a un nuevo vídeo del diario de un asesino y bueno, en este vídeo hemos avanzado adelante en la misión de Percepción Ciega que es la última creo ya que, aparte de otras cosas que se pueden hacer en el grime de ladrones y vamos a ir a luchar contra Mercer Frey y obtendremos la llave de Nocturnal que entra también dentro de diferentes arquetipos del asesino como si fuera por ejemplo un asesino ladrón o lo que sea, ya sabéis que cosas de este tipo pues las enseño en esta serie y esta llave de Nocturnas que es un artefacto daédrico pues es una llave que podemos usar para abrir cofras y no se rompe o sea que la llave se las trae y bueno, le viene bien al asesino porque abrimos cofras, abrimos puertas y sobre todo para el tema de las puertas y demás, ¿no? para acceder a sitios y a zonas, ¿no? donde un asesino pueda entrar para eliminar a alguien, etcétera, etcétera también pues vamos a conseguir el arco de Carlia el arco de Ruiseñón, ¿no? el que nos da Carlia, que es también un buen arco, ¿no? un arco único del juego y que os puede interesar también si empezáis por ejemplo con el tema del grime de ladrones bien, bueno, guardo a partir de aquí tengo ya también la armadura esta, pero... la del grime de ladrones, pero no la he cogido porque, claro no... yendo con el asesino, pues no me interesa cogerla ahora nos vamos a enfrentar a ver... no sé si... yo creo que era ya aquí después de esta puerta me voy a poner el grito este y... las dagas que las tengo cargadas, las dos se va a cargar al lado bueno, esta de aquí de... ahí está, míralo vale, claro que esta se está inundando la habitación y ahora nosotros tenemos que luchar con él mientras a ver, que no me puedo mover cuando Brinyor te trajo ante mí pude sentir cómo cambiaba el bien y en ese momento supe que esto terminaría con uno de nosotros al otro extremo de una espada bueno, voy a pasar un poquito para que... ni la llave ni nada que tenga que ver con el gremio al cuero con nosotros no he venido por los buenos si queremos la llave, evidentemente es una venganza, ¿verdad? es que no has aprendido nada cuando abrirás los ojos y te darás cuenta de lo poco que mis actos difieren de los tuyos ambos mentimos está claro que nunca verás la llave maestra como lo hago yo en vez de eso has elegido tropezar con tu propio entonces la suerte está echada y una vez más mi espada saboreará la sangre venga, vamos, vamos bueno, vamos a guardar partida aquí a veces que nos mate tengamos que aguantar todo el rollo que nos cuenta a ver qué es lo que pasa bueno, ellos se han quedado ahí encerrados vale, vamos a intentar vale solamente lo podemos seguir así vale no le hacemos mucho con las dagas así que vamos a tener que luchar a ver vamos a sacar la rosa para que nos eche un cable nuestro amigo y mientras vamos a ir dándole escates vale con esa distracción más o menos y con el arco mal cuando se hace invisible el tío, míralo está ahí está por aquí ah, míralo, ahí está venga señor vale ahí va cayendo veis con el arco va genial ya a esta altura venga no me no me desaparezca míralo míralo que tiene la flecha clavada vamos, vamos ahí se ve la flecha corriendo sí y casi le doy ahí está mierda joder que me esquiva el tío eh venga ven aquí ahí le he dado vale le doy ahora que están invisibles a ver increíble bien bien mira mira como corre la flecha no puedes escapar de mí oye es un buen truco eh esto de la flecha ¿dónde está? sí bla 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 a ver vale vamos a estunearle un poquito te estoy viendo si es que te estoy viendo la flecha tío bueno ya veis que así podemos perseguir flechas voladoras y que se haga invisible no 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 te cures joder ahí está tunagamos un poquito con el grito ese vale no le doy ya eres mío bueno y ahí tenemos al señor Mercer y aquí está la llave maestra vale vamos a coger esto esto granate perfecto granate coge derecho al farmer oro pociones mira el tío tiene de todo flecha flecha nórdica arde que mala gestión esta espada azul 15 puntos de avidez vamos a coger el eldreste también y la matista ya 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 la ha cogido ya la ha cogido no ha habido suerte muchacho algo debe de haber caído al otro lado de la puerta porque no quiere moverse ¿dónde están? ah también vamos bueno la salida está por arriba vale la primera vez que vine aquí me vamos no tenía ni idea de por dónde por dónde se salía simplemente hay que dejar que se llene esto y bueno creo que está por ahí encima esas rocas de ahí se tienen que caer caeros va veis van ellos al agua también ¡eh! vale por encima de la cabeza ahí esas rocas de ahí se rompen ahora al final y y podemos salir por ahí vale eso por si no lo sabíais ya lo sabéis que a mí me costó vamos no tenía ni idea al principio la primera vez que pasé por aquí me acuerdo en Xbox 360 y no sabía me ahogaba siempre todo el rato porque no sabía por dónde tenía que salir buscaba 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 siempre por la zona de abajo digo y claro a ver si hay alguna cueva o algo que se abre y efectivamente hay una cueva para aquí arriba a ver en cuantito llegue el agua se supone que debe de de abrirse ¿veis? ahí ya se abre se tiene que subir más el nivel vamos ahí está vale vale bueno hablamos con Carlia a ver si nos lo daba ahora yo creo que creo recordar que si nos daba su bueno por si no habéis visto claro si no habéis visto la de esta no os voy a poner el diálogo os voy a ir pasándolo y yo me temo que tendrás que afrontar el final de tu viaje llévate esto no sé con certeza he tenido este arco y ahora nos da el arco ahí está el arco de ruiseñor y bueno pues nada a ver vamos a mirar el arquito ahí está fijaos 37 de daño es un arco único vale y fijaos los objetivos 20 puntos por congelación y 10 puntos por descarga o sea tenemos 37 más 20 más 10 puntos de de congelación y descarga una pasada este arco está muy bien es un un arco que está muy chulo y y ya os digo un arco único solamente por tenerlo o si por ejemplo hacéis empezáis por el tema del gremio de ladrones vais haciéndolo más a vuestro rollo si queréis por ejemplo hacer subir el asesino subiendo la discreción por vuestra cuenta sin hacer el truco que hay en Helgen del primer capítulo que visteis pues es recomendable hacer tanto la hermandad oscura como el gremio de ladrones por el tema de subir la discreción subir la arquería las dagas y bueno pues aquí tenéis este arco que os puede venir muy bien al final de si vais haciendo lo que son las misiones principales tampoco nos no se tarda mucho en terminar el gremio de ladrones y bueno pues tenemos eso el arco de ruiseñor y la llave que tiene que estar aquí en los barrios no en llaves perdón a ver dónde está la llave no está aquí puede estar aquí en los barrios aquí está llave maestra vale y esta maravilla de llave podemos abrir o sea no es que que podemos abrir todas las de esas sin que se rompa o sea nosotros tendremos que seguir intentando ahí buscándole el sitio pero lo bueno que tiene porque no se rompe ya no se rompe vale así que bueno por nada eh a ver ya en esta altura ya seríamos los líderes del gremio de ladrones y supuestamente evidentemente supuestamente tendríamos que devolver la llave vale al sepulcro de nocturna para que todo vuelva vuelva el gremio de ladrones a tener suerte y nocturna pues porque está enfadado ah ya un dragón como no un dragoncito vamos a meternos para dentro entonces etcétera etcétera pero bueno la podéis tener al menos en inicio esta llave para ayudaros a abrir mira la cara que se me ha quedado para ayudaros a abrir puertas ayudaros a abrir o si no vais a abrir a subir lo de abrir cerraduras vale pues os sirve esta llave para no complicaros mucho la vida y que os ayuda mucho y el arco pues estaba también muy bien eh pues bueno ya está simplemente queda incluido eso en el diario de un asesino en el tema de arquetipos sería ya un poquito más si vais a subir robo y demás como he comentado y ya está simplemente eso en el siguiente capítulo seguramente ya si nos liamos de lleno con el tema de la hermandad oscura vale que ya ya toca ya está bien ¿no? le da un poco de rodeo y nos vamos a ir ya por el tema de la hermandad oscura porque tenemos otro set tenemos para conseguir el caballo y y bueno pues ya a partir de ahí sería después mostrar a un nivel más avanzado así que bueno pues nada eso ha sido todo espero que os haya gustado que os sirva por supuesto y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo y adiós y